Buenas a todos, soy NegoScope y bienvenidos de nuevo al canal de nuevo aquí en XCOM2 y vamos a por esa misión de suministros que nos va a hacer mucha mucha falta de suministros. He mejorado ya la arma pesada, la arma magnética, nos faltaría simplemente los fusiles. Como estamos investigando los fusiles de plasma, imagino, bueno imagino, voy a operar a tenerlos ya y mejoro directamente a plasma. Digamos mucho tiempo sin coger botín sin tener accesorios para las armas, eh. Digamos años, es muy difícil la misión, o sea que habrá que ser que hiciera esa mierda. Vale pues, ir, masacrar a todos y ganar con los suministros. La misión está clara. No tengo ni putea para donde, bueno, supongo que estará para allá, ¿no? Nos dejarán enfocados. Aquí es como no se que pasa que muchas veces te ponían mirando a un lado y luego te dijeron a otro. No tenemos tiempo límite, ¿no? Vale, vale, eso está muy bien. Ninguna zona elevada, así a primera vista, ¿no? Las casetas aquellas, pero de momento no es una opción. Vamos a mover primero, entonces, a Ricardo. Otros aumentos, colocados por aquí atrás, cogiendo distancia. Va a llegar cuanto antes a una zona elevada. Tenemos que quitarlos de en medio, no obstante, eh. Relativamente rápido, porque si avanzamos y luego nos pillan, se va a liar pardísima. Vamos a ir directamente a por ellos. Es que me gustaría subirlos al edificio. Pero tampoco veo forma de subir, la verdad. No sé por qué estamos lejos o por qué... De momento voy a moverte... No. A ver, de momento voy a colocarles por aquí. Con esto os voy a lanzar un poco. Hay que contar con snipers para hacerle moscada. Lo comprenderéis. Mucho daño. Vale, van a ir por el puente, parece, entonces. Hmm. O eso, o van arriba o abajo por la orilla. Vale, nos podemos acercar un poco más. Perfecto. Nogos, ¿tú puedes subirte de alguna manera? Sí, sí, nos podemos subir al tejado. Perfecto. Tócate. Por ejemplo. Tú también. Súbete. Voy a ello. Y ahora es el retorno. Como si no hubiese un mañana. Posición confirmada. En guardia. Voy a dejar... Como estoy más o menos. Me dirijo a la posición indicada. Sí, sí, sí. Todos aquí en guardia. Vienen para acá, ¿no? Como a veces enfocado a veces, ¿no? Os niego para allá al fondo. ¿Dónde están? ¿Se han ido para el fondo? 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 ¿Se han ido para el fondo, en serio? Igual es que los suministros están aquí. Ah, es que van a estar ahí los suministros. Por aquí, claro. Pues igual, entonces, no estamos en una posición ahora mismo. Vale. Entonces, vale. Hay que avanzar hacia acá. Como me monto ahí, puedo estar bien. Para si vemos a esta patrulla de aquí. Vale. Están a tomar por culo ahora. Otros dos les veis. Vale, sí. Entonces, vamos a poner a esta gente en Overwatch. Vamos a avanzar. Ponerlos en Overwatch. Preparados para disparar. Y vamos a atacar con unos francotiradores. Es ya esto malo. No les vemos. Aquí sí me interesa dejarte sin hacer nada. Para poder piratear en caso de que el robot no caiga. Vamos a ver entonces. 87, 83, 78. Oficial, se veía. Es 83%. Imagino que más tendrá menos. Por el tema de la mira. Entonces, Invar. No. Me cago en la puta. Le doy sin querer. Cuidado de Overwatch. Ah, no. Lo he matado. Mal, coño. Todo el mundo a disparar. Ha fallado, pero lo ha marcado. Me lo ha esquivado, tío. Venga ya. Mierda. Mierda. La mierda emboscada. Lo bueno que he tenido de matar es que podemos recargar. Y así en fin de turno. Siempre pongo disparar si matamos. A ver. 78. 63. Oficial. Con ojo al INCE. 59 y 48. 59. Al robot. Espérate. Actué primero. Ricardo. Con el hackeo. Os estrenamos. Voy a por oficial. A ver, venga. Voy a mejorar los Gremil también, por cierto. Que eran baratitos. 40% del control de la unidad. 78% de... Uff. 90%. No, es que si ni siquiera 50% no era juego. Paso. En serio. Va con 78%. Joder, Ricardo. Joder. Vamos a entocharlo. Bien, bien, bien. Perfecto. Me voy a jugar a un ojo al INCE. A ver si... Está de la breva. Porque si no... Os nogos, por favor. Llaves. Tiraco. Y... Recargamos. Uff. Me gusta el juego de corbata. Como les he dicho, si pusieran... Alantocho a reventarnos en la cara... Vamos a sufrir mucho. Ay, ay, que tengo gente en guardia. Ah, no falles, hombre. No está marcado. No flanquea, ¿no? Oh, ha fallado, ha fallado. No, tenemos cobertura, es verdad. Tenemos cobertura ahí. Bien, bien, te jodes. Podemos controlar donde nos quedamos y avanzamos y luego usamos el corte. Directamente. Voy a probarlo. Yo uso el corte. Claro que me puedo quedar ahí. Qué poquito. Podría meter el solazo también, de hecho. Es más, voy a meter un solazo. Vale. Ojo, el tío lo han metido ahí. Machetado por cada lado. Vale, en guardia. Todos avanzamos y ponemos en guardia ahí. Ahí. Por también. Venga. Mira, estos son los suministros. Tenemos ahí. Ahí. Ahí no hay más. Básicamente. Es una misión de matar a todo el mundo, pero. A ver. No puedes meterte sin mejor cobertura. Así que avanzo un poco hasta aquí. Guardia. Mira. Aquí lo puedo poner también. Vale. Todo cubierto. Fue muy claro hasta qué punto van a ver desde ahí. Pero. De momento. Ahí se van a quedar. Claro que sí. Ricardo. No había sufrido daños, ¿no? Vale. Afirmativo. Cubriendo. No problem, boss. Vamos hasta aquí. Vale. Ahí están, ahí están. Los vemos, los vemos. Ya ves. Venga, Inbar, venga. ¿Vas a darle ninguno? ¿En serio? Ahogos. Ahogos. Joder. Todos ciegos. ¿Tres tiros? ¿Dos de freno tirador? Ninguno le ha dado, tío. ¿Qué mierda? Tengo unos copetazos. O bueno, tú. Tú, dale, dale. Tú le pones mucha caña. Otro fallo, tío. ¿En serio? Otro fallo. ¿Qué cojones me estás contando? Oh, alguien le ha dado. Menos mal. Todos han fallado los putos disparos. ¿Nos va a meter una? Me co... ¿Qué cojones me estás contando? Oh, alguien le ha dado. Ahí va. No hemos cogido eso. Se me ha olvidado. Oh. Está ocupado, ¿vale? Me quería morir. Me voy a meter en un machetazo. Los camas están tranquilos. ¡Horremos munición! A poco ya. Ahí no me falta nada, ¿verdad? Eh... Ahí perdemos algo. No. No sé dónde está. Vale, ¿vamos por debajo de la nave o cómo va? Por debajo no, pero... Podríamos... Machetazo. ¡En tu cara! Bueno, he cogido el loot, tío. Qué malo. Guardia. A panza. Guardia. Guardia. Pasa ahí. Y te vas a poner el guardia. Vamos a jugar todos con nosotros. Vamos avanzando por la instalación. Se ha flanqueado estos dos enemigos ahí, ¿no? Hostia, qué coño es eso. Puede que los alienígenas hayan cambiado el diseño. Pero estos monstruos no son mejores que los que combatí a mi padre. Ah, ¿pueden ser los voladores? Hostia, y sectoides. Eso me gusta poco. Arconte. Ni puta idea que es eso. Hombre... Si le metemos un escopetazo aquí al sectoide no lo quitamos en medio. Perfecto. Arconte. Reconoce que ha sido bueno. Tiene muchísima vida el cabrón. Se me está acabando la munición. Voy a ir solo a correr y disparar, yo creo. Vamos a ir hasta aquí. Ya se vamos a meter un escopetazo al sectoide en la cara. Hostia. Mal idea. Uff. Muy mala idea. Uff. Muy mala idea. En serio, ¿no lo matas con una escopeta mejorada en esa distancia? Ay, por favor. 10% Con el ojo del tigre este no. Con el ojo del tigre este no. Con el ojo del tigre este no. Un 43%. Buah, me lo voy a jugar. Es que necesitamos matar a ese. Ese, eso nos va a reventar, fijo. Mueve daño bien. Ojo del lince, ojo del tigre. Cure de combate A ver Primero ¿Probemos estos dos? 100% Venga Un buen tiro, mátalo, venga No Ya me lo imaginaba A ver ¿Qué hago contigo? Es que son muchísimos enemigos 50, 55, 54 52 No tengo que darles A esta, venga A ver si matamos uno, venga Por favor Otro de daño, tío Esquiva Joder Me van a dar una paniza Pintaba bien No sé dónde ponerte, macho Esto aquí Es que no te puedo poner a otro sitio Y protocolo ayuda Si os puedes lanzar a Si Hay que la amiga postreoselo Porque Lo va a necesitar mucho Van a dar por todas Para los pobrecillas La van a matar La van a matar Si, si, si Bien, bien, bien Vale, va a tirar terroroso Contra el mental, ¿verdad? Oh, fallado Lo ha resistido Por voluntad propia Eso quiere decir Por su propia voluntad No, lleva el escudo psíquico Le ha metido una galleta A melee Bastante intensa, ¿verdad? Le sale un crítico Qué cabrón, tío Encima tienen suerte Los cabrones Lo van a agarrar Y lo van a matar Más de 13 de año, ¿no? Y otro comando De nivel alto Que perdemos Joder, tío Encima le sale Un crítico Qué coña Que la agarra Claro que sí Madre mía Oh, pero ha fallado El agarre En sí Tormenta de espada Este, jodes Pintalo Solo existe daño, tío Es que Pegad más, joder Esto es un momento Un misil Ahí bien colocado Me gustaría no cargarme Una de estas de suministros Ahí no nos cargamos No nos cargamos suministros Así que O sí Pero bueno Cuidado con las cajas De suministros Si las destruyen No podemos recuperar nada Cuando aseguramos la zona Venga Enemigo eliminado Carga Ya podemos seguir Nogos Venga Mátalo, por favor Venga ya, por favor Dos fallos seguidos, tío Encima del siguiente turno No puedo disparar No, tío Tengo que ser cargado Disparado Puf, puf, puf Puf, puf Qué mal Qué mal Aquí no me cargo Es que me cargo suministros Da igual donde dispare, tío Ah, no Vale, vale, vale Puedo disparar Puedo disparar Venga, por favor Por favor Mátalo Gracias 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 Ya voy Punto y siete Punto y siete Punto y siete Vamos a intentar matar a la víbora Bien, 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 bien Según lo previsto Ya se tiene ya más Buah, tío Ese crítico ha sido una guarrada muy terrible Ah, creo que quiera Este está muy muerto ya ¿Ha levantado a alguien? ¿Qué ha hecho? Ah, intento tirar Ah, no, pues sí, sí He levantado a alguien Con nuestra compañera Me da mucha rabia a ti Otro comando perdido Joder Voy a reventar No, 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 no Vamos a matar a tu compañero Me va a hacer reventar el capullo este Venga tu compañera Metele la escopeta por la boca Sí, sí, señala, señala Uf Hemos perdido a otro Mmm La misión ha ido relativamente bien Menos por eso, tío Ese crítico Ese avanzar tan rápido Tengo que haber avanzado tan rápido Y ese crítico que nos ha prestado el mutón Nah, le he partido la boca Ese crítico yo podría haberlo aguantado Podría haberlo sobrevivido, yo creo Qué putada, tío Bueno, y sin tanto fallo Porque hemos fallado muchísimo, muchísimo ¿Cómo que por tanto ha fallado un poco de éxito? Mentira Esto está mal hecho O sea, ¿100% de qué? No os afagáis a todos los putos disparos que ha hecho ¡Qué rabia! O haz de suministro, eso sí Eso sí nos viene muy bien Nadie ha herido, ¿no? O la baja A mí me está avanzando más Intocable He trabajado durante un turno Si te ataca el contratido Entre un enemigo falla No Intocable, mola Jope Un montón de cadáveres Y suministros, tío Mmm, suministros Un enemigo estéticamente impresionante En el que los horreos ocultos De unir tejido orgánico Con los mecanismos internos de una máquina Han sido bien camuflados La peculiar arma de cuerpo a cuerpo Empleada por esta criatura Puede ser especial de interés Para nuestros comandos Vale Vale, 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 vale Vamos a... No vamos a mejorar el fusil Vamos a esperar a que termine Lo de los rifles Gauss Datos no hemos conseguido, ¿verdad? Esto es una instalación Necesitamos datos, tío Necesitamos datos Poniendo rumbo al sector 9 Oeste de Estados Unidos Ocho, ¿qué tenemos que hacer? Y no sé si no es aquí, coño Vamos a hacer esta instalación ya Vamos a ir arriba del tirón Bueno, aquí se necesita por recoger Por cierto Vamos a llegar a este equipo Porque más comandos ahora mismo Creo que lo tenemos Por unos entrenados Y es muy difícil la misión Así que... Así que, así que Fue, tío Me ha fastidiado muchísimo Voy a ponerle aquí Todo este hombre Con blindaje y a ti El control mental No, me estáis dando un poquete Pues alguna vez se lo va a poner Armas ¿Verdad? ¿Qué pasa si funciona en daño? Pues mira, te voy a poner Esto lo he visto Aunque haga una mierda de daño Daño es Vale, gente Podemos dejarlo por aquí Y... Pues le haremos esta misión En el siguiente episodio Ya sabéis Si os ha gustado Dale a like Si queréis más Suscribiros Nos vemos en el siguiente episodio De XCOM 2 Adiós